La comunidad de Santa María, Yucuiti. En el fondo de un macizo montañoso, de verdad impresionante, de bello. Al fondo, el Valle de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. Y tomando sus videos, la flaquita. ¿Qué tal está este lugar, flaquita? Bonito, está muy bonito. Obviamente, nuestro compañero de mil batallas, el Bersa Fresa, el Bersa Variegado. En este que es el nuevo camino, con el que hoy cuenta la comunidad de Santa María, Yucuiti. Gracias al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cómo no querer a nuestro cabecita de algodón? Vamos rumbo al paraje Escalerías, que es una maravilla. Pueden ver, miren los caminos que cruzan las sierras y a las otras comunidades. Y les decía, el poblado de Santa María, Yucuiti, con su presidencia municipal, donde nos atendieron de maravilla. Nos permitieron visitar el paraje que tenemos interés de visitar. Y aparte, nos comisionaron a un policía comunitario, que aquí les llaman Topil. Nos despedimos con una compa señal. Gracias. Gracias.